Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día estoy haciendo el vlog número 4, la temporada de pesca parte hoy día, así que por primera vez voy a probar el equipo Tenkara, pensaba salir más temprano, son como casi las 4 y media de la tarde, he tenido muchos problemas para salir, problemas en la pega, etc, pero finalmente lo que voy a hacer para no perder el día, voy a salir igual, voy a echar un par de cosas más para poder así a campo allá y pesco mañana todo el día y a ver si es que alcanzo a pescar el atardecer. Así que voy a realizar, sé que me faltaba café, me queda poco, voy a sacar ese, me voy a poner este, voy a realizar si llevo tarros de comida, lentejas con chorizo, arvejas, voy a preparar unos sándwiches y a ver si tengo parafina, estamos con parafina, saco a dormir, el equipo pesca listo, con la caña Tenkara, compro unos cuantos botones nuevos que quiero probar, así que tengo que llevar el rifle, y un sistema nuevo para hacer tiro al blanco, le pego unas paletas aquí, después al pegarla del medio, bueno ahí les voy a mostrar, seguramente voy a hacer una revisión porque también tengo que probarlo, cuando anduve en Santiago aproveché de comprar, qué me está faltando, ah, abrigo, el equipo de video restante que lo tengo, tengo el equipo de video en ese bolso, me falta guardar un par de cosas nuevas, el trípode, y una batería portátil, porque la GoPro Hero Section que estoy probando, no se le puede cambiar las baterías, por lo tanto cuando la dejo de usar, voy a aprovechar de utilizar esto para cargarla, y así puedo estar sin necesidad de estar cambiando batería, además no se puede. ¿Qué me falta? Líquido, unos snacks, y fruta, para manzanas, bueno son las C25, recién voy saliendo de Calama, por fin pude dejar coordinados los trabajos en la oficina, así que, es muy probable que no pueda pescar hoy día, pero por lo menos voy a estar en el río, mañana a primera hora, voy a aprovechar de hacer el campamento, y si es que, me queda un poco de lujo, obviamente voy a tratar de aprovechar para hacer el tortería al blanco. Un poquito más allá voy a parar, voy a mostrar la cámara para hacer un video laps, del trayecto, más o menos desde el cruce de la ruta 50 con Chico, la ruta 24, 49, ya no me acuerdo, con Chiu Chiu Camino a la Vara. Esto es el perro de la derecha, para llegar a la mejor cadera. Hacia allá está Chiu Chiu, y esa es la otra cámara. Ok, ya monté la cámara para el video laps, este es un camino nuevo, como les decía, es para llegar al Loha, y uno pasa, ocupa el camino que va hacia la minera Labra, vamos a ir pasado Cerro Las Papas, ahí les voy a contar un poquito más, cuando estemos cerca, o cuando lleguemos, de que se trata el lugar que vamos a ir, y que por la hora ya, quedan, desde los 20 minutos antes que se ponga el sol, nos vamos a descansar a pescar. Malas noticias, me acabo de dar cuenta, quería tomar agua, que se me quedó el agua, los sándwiches, en la casa, así que parece que volverme a buscar todo, voy a llegar un poco más tarde, pero, bueno, por lo menos me hacía el camino bien, así que, no creo que tenga problema manejar todo de noche, pero tengo que estar ahí hoy día así o así, para poder aprovechar, todo el día de mañana. De vuelta a la casa, a buscar el agua y los sándwiches. La formación es el que voy a probar, la GoPro Hero 5 Session, para las condiciones de luz. Agua, agua, sándwiches. pasadas en la zona, a ver si estén con las que van a ser. Para que no me despegue, tira la boca y los sándwiches igual de menos. Para que no me despegue, el aeropuerto que de la zona no se puede contagiar, si no me despegue, Son las 7 y media de la mañana, hacen 4 grados, quería pegarme una reclamada contra North Face Este saco de aquí, que está rankeado para 0 grados Fahrenheit y la zona de confort para menos 9 grados Celsius, no funciona En general he tenido mala experiencia con los sacos North Face, mi hermano se compró el CAT no sé cuánto Y la misma cuestión, puro pasar frío, así que este saco va a pasar a ser saco de verano, porque como les digo hacen 4 grados Ahora no tengo frío, pero deben haber hecho unos 4 grados bajo cero en la noche y pase frío Estoy preparando el desayuno, ya me hice un cafecito, vamos a comer lentejas con chorizo Para partir bien la mañana y así en el camino durante el día de pesca con un par de sándwiches y una fruta quedó bien Bueno ya estamos listos con el desayuno, lo que si quería dejar grabado es que si traen tarros o basura Llévensela para la casa, no la dejen en el lugar en donde anduvieron Yo normalmente lo que hago es dejarla en el mismo lugar donde venía el tarrito Y además lo aprovecho para echar todo el resto de basura que me quede Y llegando a la casa lo boto y me deshago de ella como corresponde Así que por favor cuidemos nuestros paisajes de la basura Y así todos nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, generaciones futuras Pueden disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros Este lugar es un poco más o menos concurrido Incluso hoy día como a las 7 de la mañana llegó otro auto Seguramente se estacionó donde no debe estacionarse Y como pueden ver en algunos sectores todavía queda basura Yo hay veces que vengo con una bolsa de basura, aprovecho de llevarme todo Pero parece el cuento de nunca acabar Así que por favor llévense la basura que trajeron consigo de vuelta a casa Ok, ya estamos casi listos Guardo esto, estaciono de otra manera el auto y parto Lo que sí, dado que muchos suscriptores del canal me preguntan que llevo Bueno, llevo el equipo pesca que les mostré cuando lo armé Voy a dejar un link acá en la descripción del video Un grip para la GoPro, bueno la GoPro Micrófono, batería, batería de repuesto Algunos candy, sándwich, manzana, agua, gorro Aquí llevo bloqueador también Como les contaba ayer, este sector se llama Baños de Taira A pesar de que ahí dice Bajada de Taira Todo el mundo en Calama lo conoce como Baños de Taira Es un sitio o zona de alto valor arqueológico Por eso la elegí para este vlog Porque a lo largo del río Hay varios sectores donde hay pictogramas, pucaradas, etc. Lamentablemente a pesar de que se invita a respetar y cuidar los bienes patrimoniales Este sector, como pueden ver aquí, era para que las personas entraran La pasada era de aquí hacia allá Pero la gente lo botó para poder pasar con su vehículo Lo mismo en la entrada de allá Como pueden ver yo me estacioné ahí y alojé ahí anoche Sin embargo, lamentablemente las personas en Chile no respetan nada Como les comenté hace un rato Hoy día en la mañana va a ser un vehículo Seguramente se estaciona más abajo A pesar de ser un sitio arqueológico Repito, la gente no respeta Así se ve desde acá arriba Seguramente andan pescando igual que yo Lo que sí, a mí me gusta caminar harto antes de empezar a pescar Así que no creo que me los tope Se llama bajada de Taira porque hay una bajada ahí que es un poco complicada Ahí al frente, en unas rocas, hay un pictograma Y si uno va arriba o arriba, como un kilómetro hacia arriba Hay un sector donde afloran aguas Y hacia las paredes hay llamas y otras cosas grabadas en las paredes Si se fijan aquí, la gente no respeta Yo los invito a respetar, lleno de basura Quemaron un neumático Y como les dije, en la mañana pasó una persona Ese lugar no es para estacionarse Y por eso estaba cerrado aquí Pero como pueden ver, repito, la gente no respeta nada Esto lo han ido votando para poder pasar Luego voy a empezar el descenso Todavía no hace mucho calor, son como las 9 y media de la mañana Voy a ir río abajo para después pescarlo río arriba como me gusta Y así cuando se me haga tarde ya voy a estar cerca de la camioneta Y así no voy a tener que caminar o devolverme extra Como pueden apreciar, a la derecha Ahí hay un refugio donde normalmente los antiguos de la zona Alojaban, pernoctaban, cuidan sus animales Es más, es que uno se para ahí en el círculo que hay Está llena de feca de animales porque seguramente es ahí donde lo mantenían después de pastorearlo Lo que sí descubrí que es nuevo, no sé si lo pueden apreciar Hay una franja o una zanja hecha ahí Ese zanja el año pasado no estaba Seguramente es para recolectar agua porque unos kilómetros más abajo está la comunidad Taira Y son viejitos que viven acá de la tierra, tienen llamas, tienen ovejas Allá al frente también se ven vestigios antiguos Y por eso este lugar es declarado zona arqueológica No sé si pueden ver las truchas que hay ahí Como al centro de la pantalla más o menos Se está moviendo a la izquierda, es justo debajo de la espuma En el fondo, justo al centro de la imagen Si pueden ver hay una especie de vivienda Seguramente es mantenida por las mismas personas de la comunidad Taira Es muy probable que la utilicen cuando andan pastoreando Porque no se ve tan... o sea, se ve bien paradita No creo que sea muy antigua porque tiene latón Pero es probable, y aquí estoy adivinando nomás Que haya existido un asentamiento y la gente de la comunidad Taira Lo que hizo fue arreglarlo un poco Si se fijan hay una esplanada por acá Que seguramente permite un adecuado pastoreo Incluso de al frente se ven los caminos que hacen los animales Ok, aquí estoy en medio analada Debo estar a... no sé, media hora desde donde bajé caminando Pero quiero llegar a un lugar donde hay unos pictogramas que les quiero mostrar Ok, llegamos a donde les quería mostrar No sé si lo alcanzan a apreciar, voy a tratar de hacer un zoom después con el software Pero en rojo, sobre la piedra, se alcanza a ver un dibujo Justo al centro de la pantalla, diría yo Bueno, ese dibujo tiene un nombre Lamentablemente no recuerdo cuál es el nombre Pueden ver que en este sector también hay restos de asentamientos humanos Hasta allá está el río Y una vez subí a mirar para allá arriba y hay otros monos que son Más chicos que lamentablemente de acá no se ven Pero no voy a subir ahora a mostrárselo Voy a seguir caminando un poco más Para ponerme a pescar Como pueden ver, en Calama hay bellezas que la gente no sabe apreciar Muchas veces me topo con gente que incluso trabaja en Calama Hablando, no, que Calama es feo, etc. Pero es fácil juzgar sin darse el trabajo de buscar la belleza Lo mismo pasa con las personas Muchas veces a la gente se les tilda de una cosa u otra Sin realmente conocerla Pero bueno, yo no estoy aquí para juzgar Solo mi opinión es que es lamentable Y ojalá abrieran un poco su mente para descubrir cosas nuevas Y ver un poco más allá de su propio ego Espero que puedan ver la reja que hay ahí Y se arriesga seguramente el abuso de la comunidad Taira Como les digo, ellos crían animales Y río abajo tienen vivienda Es bien bonito Pero yo creo que voy a llegar por aquí nomás Voy a preparar el equipo Y me voy a poner a pescar No se si pueden ver las turchas moverse Están de las algas hacia la roca Como en la mitad No son muy grandes Pero voy a empezar a pescar con Tenkar Así que seguramente va a ser entretenido Mira, ahí va otra Bueno, vamos a armar equipo La ventaja es que las cañas son chicas No utilizan carrete Por lo tanto, creo yo que es la simplicidad máxima No hay que pensar en números de línea, etc. Ni ver que el carrete, ni el backing No hay que danse No hay que hacer La ventaja que trae Esto también me da las ventanas Creo que está干se presente Visto Espejo Cal пишo Muchas gracias Como quoi Qu下 Quien Yo voy prendiendo regreso ya porque son 5 y media más o menos Se está empezando a entrar el sol y está muy helado Además corre mucho viento Y por otro lado voy a probar el sistema de estabilización de video de la cámara Se supone además que esta cámara evita o mejora o elimina el sonido del viento Tiene más de un micrófono y se supone que debería dejar fuera el sonido del viento Vamos a ver cómo resulta No ocupé el micrófono externo en ningún momento Así que si no se escucha muy bien les voy a pedir las disculpas Pero era necesario probarla para ver si es que tengo que andar con el otro equipo o no Ahora lo andaba trayendo pero preferí hacer las pruebas por solito Antes que se me vaya la luz y antes que me vaya de acá Y empezar a contarles en el vlog un poco de flor y fauna de la zona Esto que ven acá se llama rica rica o así le dicen acá Desconozco el nombre científico pero sus hojas son como un cogollo o algo así De un aroma muy agradable incluso en San Pedro de Atacama venden helados de rica rica y entiendo que pisco sour de rica rica Si se toma en infusión ayuda a aliviar los dolores de estómago Quería mostrarles la pasada también Así como les mostré la rica rica lo que les mostré desde arriba del cerro Este lugar es un sitio esqueológico Lamentablemente la gente no lo respeta Como pueden ver hay vidrios ahí Botella, cerveza Y esto es lo que les contaba desde arriba Si uno toca esta tierra Bueno además de la arena etcétera que ya trae el viento Tiene mucho discremento Y esto se ha ido llenando Es muy probable que llegara más abajo Y aquí en esa salida guardaron sus animales Y por aquí tenían sus casas Siempre han sido de techo bajo Les disculpas del caso Lamentablemente el chileno no respeta como lo viene diciendo Yo no puedo hacer cargo de eso Ni de esto Pero si denunciarlo A ver si el alcalde hace algo Y así viven estos viejos Se dice que recibían muchas visitas del Imperio Inca Allá al fondo se ven más construcciones Eso son los visitantes Si tú eres una de las personas que está pensando visitar este sector Porque viste este video Te rogaría que todo lo que traigas Te lo lleves a casa Porque esas cervezas que vimos ahí Es probable que vinieran en la mochila Y... ¿Por qué no llevarlas de vuelta vacía? Pesan menos, no entiendo Yo personalmente Me podía aumentar Lo que yo fumo Pero Yo ando trayendo mi propio cenicero Que es una bolsa de Ziploc Donde guardo Las colillas de los puchos La conecta a la manzana Y como pueden ver Todo lo que traigo Todo lo que traigo Me lo llevo De no dejar nada Voy a buscar Voy a buscar Voy a hacer trekking Voy a dejar parar La idea es La idea es Dejarlo lo más virgen posible Para que En duras generaciones Mi hijo, tu hijo Mis nietos, tus nietos Puedan disfrutar Tal como lo dejaron Aquí se pueden apreciar Más Un resto de arqueológicos Los voy a mostrar Porque Son similares A los otros Y lamentablemente Llenos de basura Más complicada Por esta subida Es uno de los paseos Que la cuesta Es la que más cuesta No sé si ves la red caída Al final Ahí está la salida No sé si ves la red caída Bueno Yo ya lo voy a arrancar Voy a terminar la subida acá Voy a tomar un café Voy a beber harto líquido El hongar A partir de Panta Calama Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad